¡Hola a todas! ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Bienvenidas a Bouquet, yo soy Tita y en este vídeo te voy a dar unos cuantos tips para poder elegir el champú adecuado o correcto para tu tipo de cabello. Así que vamos a empezar. Si tu cabello es de color oscuro natural, utiliza un champú hidratante que sea para todo tipo de cabello o también los llamados champú neutros. Si tu cabello es de color claro natural, utiliza un champú a base de manzanilla o comomilla para así ir manteniendo y cuidando tu color naturalmente claro. Si traes tinte, tienes que utilizar un champú específico para cabello teñido. Algunos de estos son intensificadores del color, como son rubios, rojos, marrones, etc. Y estos champú lo que hacen es como revivar el color y se utilizan por lo menos dos a tres veces por semana. El resto de los días puedes utilizar cualquier otro tipo de champú. Si traes mechas, hay champús específicos para cabellos con mechas. Y ojo que estos son diferentes a los matizadores, que son los que realzan el color. Porque estos primeros están dirigidos a reparar la parte decolorada, ya que es la que sufrió un proceso químico muy agresivo. Mientras que los segundos, o sea los que son para mechas, son champús dirigidos a cabellos rubios, canos y decolorados. Para así darles matiz, o sea, tono, y evitar que se pongan así como amarillentos. Si tu cabello es liso, trata de ocupar algún champú específico que nutra tu cabello de tal modo que mantenga su liso natural. Lo hidrate lo suficiente y que tenga bastante brillo y así no se vea apagado. Si tu cabello es rizado, ocupa un champú hidratante con alto contenido de proteínas. Ya que este vendrá perfecto para darle un poco más de brillo y vitalidad a tu cabello. Para que así no se crispe, ni se empeluche, ni se te desarmen los rulos. Y así tu cabello mantenga su forma naturalmente original, pero ordenadita al mismo tiempo. Y ahora te voy a dar unos cuantos consejos adicionales para el lavado de tu cabello. Desenreda muy bien tu cabello antes de lavarlo. Los champús más adecuados son obviamente aquellos que contienen menos químicos y más vitaminas. Si tu cabello es más largo que esto, debes sí o sí aplicar siempre acondicionador. Esto para poder hidratar las puntas ya que el sebo natural del cabello no alcanza a llegar a esa parte porque es muy largo. Y así además le aporta brillo. Si tienes el cabello tinturado, así como yo, esto lo vuelve obviamente mucho más frágil. Así que trata de aplicar por lo menos dos o tres veces a la semana algún champú que sea en pro del color de tu cabello, del tinturado, prolongando el tiempo de duración del color. Es mejor que apliques una pequeña cantidad de champú todos los días a que apliques mucha cantidad cada tres o cuatro días. Recuerda lavar tu cabello con agua tibia tirando a helada para así conservar el brillo del cabello. Enjuega muy muy bien el champú para que no te queden residuos y que estos puedan después resecar tu cuero cabelludo. Nunca 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 frotes el cabello con la toalla, sino que la manera correcta de secarlo es como ir apretando para ir quitando de a poco el exceso de agua. Y por último recuerda no cepillarlo tan bruscamente al momento de que esté húmedo porque está mucho más frágil el cabello en ese estado. Así que trata de hacerlo con una peineta que tenga como los dientes muy separados y de abajo así, de a poquito hacia arriba. Espero que te hayan servido estos datos. Recuerda pasar por mi canal y suscribirte. Y si nunca habías pasado por aquí por Booket, recuerda también suscribirte. Les mando un besito y nos vemos a la próxima. Bye! Chau!